Hola que tal brothers, bienvenidos a una partidita mas de TFT Estamos a literal, vamos a ver cual es Ok, todos los minions van a soltar algo, un item Estamos a literal a 5 puntos ya de diamante La anterior partida nos fue, no es que nos fuera tan, bueno, tuvimos un poco de mala suerte Pero la verdad, mas que nada los otros jugadores tuvieron mucha suerte, nada que hacer, top 3 fue Saben que TFT se gana siendo top 1, top 2, top 3 y top 4 Cualquiera de esos 4 gana, para subir en TFT es importantísimo esto Osea, quedar de top 1 a top 4, no necesariamente vayas por el top 1 Muchas veces por querer ir al top 1 terminas en top 5 Por querer hacer items perfectos, por querer tener la composición perfecta y no es así A veces hay que pushar y hacer items que no son los ideales O meter campeones que no son los ideales Con tal de no quedar en top 5 o top 6 Así que, top 1, top 4, hacemos 5 puntos y somos diamantes en NA Y a seguir subiendo Esta temporada, ya tengo la de LA en diamante Esta temporada, ok, tenemos a Poppy aquí Esta temporada, vamos a venderlo, vamos a comprar todo Normalmente tú quieres comprar todas las unidades de coste 1 Para ver que subes al 2 e iniciar algo fuerte las primeras romes Como les decía, esta temporada quiero ser otra vez challenger en mi cuenta de LAN Vamos a ver si lo logramos De momento este parche se me está complicando, pero pues ahí la estamos llevando Y en NA la quiero subir a Master al menos, porque en NA si hay mucha competencia Osea, está bastante, bastante difícil en NA Ok, perfecto Ok, ya tenemos Infinity Edge Vamos a ver que ya podemos hacer con eso Ok, tenemos muchas, muchas, muchas parejas ¿Qué podemos meter aquí que sea útil? Definitivamente la Fiora la queremos por las posibilidades cibernéticos Y ya armamos Shia, la verdad que me da muy igual Ok, podemos hacer Infinity Edge Para después, no me gusta que esté en la Poppy al 2, eso sí A ver, ¿qué nos dan? ¿Más oro? Un bardo, uff, esto lo vamos a jugar, eh Un bardo tan pronto se juega, sí o sí Ok, tenemos Silaoi Tenemos Shia ¿Cómo hacemos esto? Las Owies no las queremos, definitivamente Subimos, metemos este bicho, metemos este otro bicho Y vamos a jugar así Ok, queremos el Malfaido O sea que ahorita vamos a ver si lo podemos comprar Esto de acá no me sirve Por el momento los ítems la verdad no es nada útil Vamos a ponerle espadón a Shia al menos Sabemos que la vamos a vender después Dejemos que bardo haga su magia Si le sale a ustedes bardo Al, al A menos que quieran hacer hiperroll Pero si le sale bardo al inicio O sea, jueguenlo sí o sí Aunque Bardo les asegura por regular racha de derrotas Pero O sea, es buenísimo Bardo Van a derrotar O sea, voy a subir a nivel 5 rapidísimo Dame, dame, dame Otro Malfaido Ok, ok, ok Ok, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Que sea útil Vamos a agarrarla Y la voy A ver Aquí tenemos un Z saltando por allá Ok Así lo podemos poner un poquito más Es importante eso Estar scouteando A ver cómo va a estar la demás gente Cómo está posicionada Qué están jugando Qué ítems tienen Qué campeones tienen Es difícil Pero Ya Después se les vaya haciendo costumbre Este nos podría ganar Por Ah, aquí idiota estoy Siempre con bardo hay que tener un Un hueco disponible para la experiencia Ahí se me fue una Bueno, al menos ya no tengo impares No me gusta tener impares Sí, con razón Hace rato De hecho No O sea, yo tenía mi espacio libre Y lo había dejado por eso Pero como que se me fue el avión Y volví a comprar Un campeón Ufa ¿Podría ser Casio? Podría ser Casio fácilmente Tenemos Nautilus Casio Yo creo que va a ser eso Aquí ya voy a subir el level Definitivamente También podría Hacer esto Que creo que va a ser mejor Mientras más tiempo duren estos tipos Si yo hago más experiencia Me va a dar bardo ¿Qué vamos a separar aquí? ¿Qué queremos? Queremos a este bicho Y todo esto lo podemos unir Son 2, 4, 6, 7 2, 4, 6 No, tenemos 8 Si ganamos 9 No, pues voy a vender otra vez Porque Si no, no me va a dar experiencia el bardo Esta puede ser Casio La verdad Pero vamos a ver Aún no tengo ítems Necesito maná Necesito AP Necesito vida Ya tengo un Infinity Edge Vamos a ver que están jugando los demás Voy a ser el último en escoger Eh Si, voy a ser el último en escoger Este va Como que rebeldes, ¿no? Este wey va Me echan Este tipo no sabe Como que va cibernético Cibernéticos Rebeldes Cibernéticos Ok Si todos van Jinx o O Bane Uff ¿Qué agarro? Mira Voy a hacer esto Voy a agarrar Nunca hago esto Pero lo voy a agarrar Simplemente para ver Si puedo hacer un protector Y si no me voy a protectores Muy arriesgado esto que hice La verdad Ah ¿Valdrá la pena dejarlo dentro? La verdad es que no me aporta mucho Que digamos Y si quiero espacio para el barro Así que no Ok Queremos esto Las fioras no las queremos Ya no se va a jugar fiora Hay que ser sinceros Pongo a ella hoy acá Por si Porque tienen algunos asesinos Entonces cuando salten los asesinos En lugar de que se vayan caminando hasta acá O sea Luego saltan Y vienen O se van a ver Nocturne Saltan y luego se vienen hasta acá Entonces ahora se van a agarrar Y luego Si le ponemos un pasito atrás Si le ponemos hasta adelante Si se vienen hasta acá Como el Zed Zed Haz lo que quieras Pero no me mates al barro Que sucio Está fuerte Está jugando la típica La típica Malphite Zed Nocturne Este Y este Six O sea Esa Si quieren Subir rápido O sea Si quieren jugar Y subir rápido al inicio O sea No perder Tienen que armar esto Es armar y la O Y malphite Zed Y Six Es la mejor manera de hacer Windstreak rápido Aquí podría subir No, no puedo Porque tengo en par Me costaría mucho Voy a hacer economía Entonces Porque de aquí Me interesa en este caso Los Jarvan Si es que me Me voy para Para protectores Porque protector Acasiopeya Y luego en Letkin Pasársela a un Aurelion Tengo ganas de jugar Esa composición La verdad A ver que tal se da También tengo el Morde Que me serviría Para jugar Casio Pero es que no tengo Items de Casiopeya Dame uno más Please Dame uno más Gracias Que volvemos a perder No pasa nada Es normal Les digo O sea El Bardo O sea Es una unidad menos Al fin y al cabo O sea Vas a estar perdiendo Literal O sea Pega básicos De qué 45 de daño Y si tienen armadura Como de 20 ¿Eso es Playmaster o qué? No tengo ítems O sea Tengo esto Si me dieran Dos velocidades de ataques Me plantaría Juegos de Maestro Y Me lo podría plantear La verdad Pero es que O sea Ya mi composición Ya está Más tirada Hacia un lado Que Ufa No me des ítems Para que vaya yo allí Por favor Ok Eso va a ser Doble espátula Entonces Esto es doble espátula 100% Ni siquiera lo voy a pensar Podría meter Dos unidades ahorita Oye Ahí el gallo Vamos a meter a esto Y ¿Qué nos puede Beneficiar ahorita? Un celestial Sería Shire No Shire ya tengo O sea Es que De nada me sirve subir La verdad que Prefiero subir O sea Solo Sí Prefiero subir De manera natural Voy a hacer ese ítem Ya no alcanzé a tirarlo Pero me va a servir bastante Algunos están jugando Este Rebeldes Entonces ese ítem Me va a servir bastante Ok Ganamos Estas Champions No nos queremos Ok Aquí tenemos un celestial Ahora sí No me la voy a vender Aún Cuando vayan a vender Ustedes campeones Que no quieren Que si no tengo que hacer economía No los venden Así de Ah ya O sea Tenen en cuenta Que estas personas De por acá Van a estar roleando Quizás ahorita O sea Quieran algún campeón Y dicen Voy a rolear A ver si me llega a salir Entonces Tener ustedes a este campeón Quitan un pequeño porcentaje De probabilidad Que les salga Pero al fin y al cabo El porcentaje Ok Voy a jugar con Poppy ahí Ya para los que están acá Pues ya animo Ya que terminó la fase En la que ya no van a rolear Bueno Sí le alcanzo a dar algunos A dos Y ahora sí Ya vendemos ¿Cuánto rango tiene Cassiopeia? 4, 20 y Shaya Wow Sí tiene muy muy poco Cassiopeia ¿Cuánto tiene la Poppy? Ok Si quiero jugar Cassio Necesito Otra vida Y necesito O sea Una vida Y dos de mana Al mínimo Try out Ok Si algo así Vamos contra Rey D Ok Nos va contra D Están en el medio Están allá Están acá Que le damos a la Poppy Y él es real Podría ponerle la Poppy a Cassio Pero pues Es que ni siquiera Es tanta diferencia Pero a ver Ahí justo la mató la Caitlin Qué mala suerte Yo si fuera este tipo Quizás ya lo hubiera hecho No doble Nico Pero si al menos Una Nico A la Vayne O sea Buscar una Vayne Y hacerle Nico O sea Vayne al dos Sí marca mucho la diferencia Necesitamos vida Y AP Digo mana Voy a priorizar Me parece el mana O sea Por más de que haga ya el Morelo No Vamos por ítems completos Esa Jinx Me gustaría agarrarla Solo para denegarla Bueno Never mind Scream Scream Ya están jugando Este tipo va a pistoleros Este va a magos Con mecha Pistoleros Cibernéticos Magos Cibernéticos Magos Con Con vanguardia Ok Va mucha gente jugando Personajes de Resistencia O sea Vanguardia Entonces Cassiopeia Puede ser buena opción Ya están listos Dos de mana Y dos velocidades de ataque Wow Casi nada Vamos a ir Presubiendo Quiero el level 7 Porque al level 7 Voy a tener a Wukong Voy a tener a Cassiopeia Voy a tener a A Jace Quiero Jace Demasiado Este tipo También va a jugar Eso Esos ítems Son para la Cassio Ya tienen Unas Cassio Y solo le haría Falta una velocidad De ataque Más El va a Cassio Definitivamente También me gustaría Sacar un Teemo O un Ar Para que me dé Astros Y que El bardo Me esté dando Más experiencia Muy bien Ahora vamos Vamos en top 4 Por el momento Aquí ya subimos El nivel Ahora sí ¿Qué podemos meter? Un astro Un brawler Pero un protector Puedo meter esto ¿No? Pero la verdad no me da mucho Voy a rolear un poco Ok Voy a meter otro bardo Estamos hablando de que aquí ya soy nivel 8 Ya tengo 8 unidades Yo 3 5 8 Necesito encontrar los vanguardias 4 vanguardias me va a dar mucho Esa aguila hoy Ya la quiero sacar Pero vaya Desde minuto 2 Ok Nautilus Muy buena ultimate Vamos a ver que tal Los bardo dando experiencia Bueno pues ni tanto Nos los mató la Riven sucia Vamos a ver Cómo se sigue dando esto Cassiopeya melee Acá Como Rambo Otra ulti de Nautilus Muy bien Ari pegando a gratis No Este le va a pegar duro Este le va a pegar duro En la carita Lo siento Ay Luan Ok Jace Importantísimo Riven para joder a los demás Nar Este bicho Ok Entonces sí Ahora sí Ya no quiero sacar a esta Pues ni tan joderlos Ahora sí Ya no quiero sacar a Y la hoy Porque me da brawlers Con Con este wey Lo que sí puedo sacar Es a Xin Zhao A Xin Zhao Digo me da celestial Pero tampoco es como Que me vaya a decir O sea Sea demasiado fuerte ¿Otra espátula? Otra espátula Brother Wow Buscamos dos espátulas Ok Timo antes que Nar La verdad Es que no Wow Dos timos O sea Podría ponerlo Para simplemente Ser más fuerte A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer un rebelde Un celestial Un estrella guardián Un blade master Y un dark star Esto va para ella Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Felucian Ojito a Lucian Se lucian Está muy fuerte No pues nada Au Ouch Timothy Timothy Podría meter un Timothy Dos Que tampoco Hace tanto ¿Sabes? Pero Viendo los ítems La verdad Que esto es Jin Teemo Sí Esto es Jin Teemo Esto es Jin Teemo Definitivamente O sea Por los ítems Es mejor Jugar Teemo O sea Esto es Una Infinity Edge Para Jin Y un Guardian Angel Sí Esto Esto es Este Vanguardias Continuo Y Jin O sea Que ahora Tengo que buscar Una karma Tengo que buscar Y claro El Jin También Y como voy a hacer Level O sea A level 9 Voy a hacer Como si fuera A level 10 Voy a poner Meter 4 Darkstar Sí Pero en mi skin Voy a encontrar El Jin Brother O sea Sin un Jin Yo no hago Nada Ahí está La karma El morde Es importante De hecho Ya puede ser Esto O sea Juego cibernético Si no me sale Nunca O sea ¿Qué es esto? Podría plantármelo Pero no creo que sea Mejor Este ¿Por qué lo meto? Por el momento Por este Es que me lo voy a plantear Bro No bro O sea Tengo una de ítems Que no puedo usar Ahorita Todavía A ver Guardian Angel Lo quiero hacer Sí o sí ¿Quién puede ser Placeholder? Pues la Casio Esto es un Infinity Edge A ver Mira otro Aurelion Es que casi que voy Por el Aurelion Te lo juro Que casi que agarro El Aurelion Simplemente porque Está roto Y con vida No pues ya Mira voy a agarrar La vida Porque o me hago Un protector O me O sea es que Aurelion Protector Aurelion Protector Con maná Digo con Morelo Pero a ver Esta conclusión Que me voy a hacer Probablemente Me la voy a inventar Así terrible Pero es que Aurelion Está broken Me salió muy pronto Y no me sale Gingas más Esto es perfectísimo Vamos a ir subiendo Ya sé que tengo El bardo Pero Si saco Esta señora ¿Qué meto? Pues un Arya ¿No? Bueno Puedo meter a este tipo Y le meto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a gridear Este juego Es para hacer grides Ok ¿Ahora qué le puedo hacer ahí? Ufa Esto es bueno Eso es un ítem Definitivamente Ahora necesito buscar Dos rebeldes Vamos Timo Vamos Timo Óptimo Yeah Vamos a subir Voy a subir Voy a subir Por estas razones Quiero el Aurelion Albus Voy a meter No voy a meter un árbol A ver Un roleito travieso Ufa No salió nada ¿Qué puedo meter? ¿Puedo meter un brawl Un protector Definitivamente Quiero meter ¿Verdad? Es que mira Este ítem Para Aurelion También es muy bueno No sé qué hacer Con los ítems O sea estoy Transicionando Terrible Y no debería Porque estoy a 5 puntos De diamante Entonces tuve que Me ayudar a la seguro Pero la verdad Que quiero hacer esto No puedo desaprovechar Un Aurelion protector Es muy roto Pero ahora tengo que buscar Protectores de coste 2 Bueno Solo necesito a Urgot A Nico Que aún me puede salir Y a un Sisha Un Rakan Que vean el No sé Los de hace años Vean Aurelion Vean Aurelion O sea Vean Aurelion Aurelion es Es Dios Ok Ahí tenemos a uno Acá tenemos un rebelde Acá tenemos otro Y queremos a la Karma ¿Verdad? Ok ¿Podemos sacar a Timo? Sí Podemos sacar a Timo Pero quiero sacar a Timo Casi que prefiero Sacar a NAR Antes que a Timo Pero es que NAR Es una unidad Muchísimo mejor Acosted Ah Creo que sí Voy a sacar a Timo Pero ya lo debí de derecho Para que me diera la economía Voy a vender al Deco By the way No lo voy a ocupar Ok Si me sale Warmox Triunfo con la Coca-Cola Ok No me sale Warmox Wow Pero a ver Tengo una de ítems A ver Definitivamente Esto lo quiero jugar ¿Cómo hacemos esto? A ti no te quiero Pero no tengo nada Que meter por el momento Vamos a hacer ítems Mejor ¿Qué le podemos hacer a Aurelion? Que sirva Mira Ok Esto Voy a hacer un GI Hasta luego Esto Esto es doble Ok Esto es Ojin Para Lurgoth Rapid Fire Cannon Para Lurgoth Y Esto va a ser un Trap Cloud Para Lurgoth Ok A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están los Los rebeldes? No me sale No me sale Quiero el Ging Si quiero Otra cosa Lo que sea El G está bien En este Lurgoth Vamos a cerrar Metemos Quiero meter Al Thresh También Y ¿Qué protector Tengo ahorita? Ya tengo Burgoth Ok Ok Ahí está el Nara Al 2 Lo que sí necesito Es el Aurelion Al 2 Estuvo close Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se nos da Está muy loco Esto Ok ¿Puedo sacar algo Ahorita? ¿Por el Thresh? Creo que no Voy a bufar Al Aurelion ¿Sabes? Tengo el Wukong Y ni siquiera Me he visto Si me han tocado Wukong Tengo medio tiempo Es que Creo que ya no voy a jugar 4 vanguardias Solo voy a jugar con 2 Solo voy a jugar con Jace Y con Wukong Un rebelde La verdad me encantaría Un ítem de rebelde Pero es que O sea Me vendería el Thresh Para hacer economías Pero es que ni siquiera Sé si lo voy a poder jugar O no O sea Nunca he jugado Esta composición Me la estoy inventando Literal Simplemente porque Sé que el Aurelion Está fuerte El Solario No Es la Chispa Iónica Para que pegue más El El La Aurelion Chispa Iónica Yace Baja resistencias mágicas Y Aurelion limpia ¿Qué necesito aquí? A ver Saco Poppy Y morde Meto a Wukong Y meto a Jinx Y ahorita que vuelvo A subir de level Meto a Maestro Jinx Entonces ya tendré rebeldes Si esa es Entonces juego sin Thresh No Claro Porque el level 9 Ya no quiero a A Bardo Metería Ok 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 Entonces quizás siquiera Team Ok a ver Esencia mágica Si puede que esencia mágica No Vamos a subir de level ya Ahí lo tenemos Chispa Iónica Jugamos de esta manera ¿Dónde está una Soraka? Una Lulu Perfecto Ok esta es mi composición Me sonro en Vanguardia No sé quién es Es el Ah claro Es el Nautilus Wow Ok Matamos a la Vayne Maten al Echo Maten al Echo Aurelion Aurelion No pero es que Aurelion Está roto Ya me había preocupado Un poquito Si Tengo que sacar A Nautilus Y meter a Thresh Ahí Esta es la play Dos juegos así Dos vanguardias Dos cronos Dos míticos Muy bien Ahora vamos a sacar Unidades que nos puedan Servir para Aurelion Ok El Thresh Lo quiero Cualquiera de estos Me sirve Sútil Pero casi que Prefiero las Horacantas Con Piso No me ha salido Ningún otro Aurelion Eso si es importante Ok Ahí se me quedó Atorada la Aurelion Ok Yurgot se come La Ketling La verdad me encantaría Que se comiera la Vayne Ahí está El Echo Smurfeando Pero es que Bro Aurelion O sea Aurelion 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 Urgot Están rotos Ok Gracias Wow No Me encantaría Otro Aurelion Para Otro Aurelion Otro Aurelion Me da O sea Yo meterle la Warmox A Aurelion Y me da todo O sea La vida entera Nautilus No lo saco Porque Es una unidad Coste 2 Ya O sea Nivel 2 Entonces Es útil Las Park Es buena O sea Me dieron muy buenos Ítems Están jugando Los demás Es el de Mechas Es el de Pistoleros Cibernéticos Y cibernéticos Los puedo ganar Quiere Dejar de darme Resh y darme Un Aurelion Ahí está La Aurelion Hacerle el Reset de ítems No sé si sea Lo más Lo más bueno En estos momentos Puedo jugar Con 2 Aurelion Puedo abusar Y jugar Con 2 Aurelions Esto es muy sucio La verdad Esto es muy sucio Estoy abusando Muy feo De Aurelion Y si Thresh me saca El otro Burgot Tendría 2 Urgos 2 Aurelion No Esto está Puerquísimo Me siento Muy sucio Me siento Muy asqueroso Top 3 Top 3 Dame un Aurelion Please Dame un Aurelion Brother Que le quite No es que Si le quita El Guardian Angel Yo me muero Aquí Aquí porque roleo Quiero la Lulu Y quiero los Urgos ¿No? Y Yana También es Ok Si brother Es que si yo Mezclo los Aurelion Si me llegara A quitar el protector O el Morelo A lo que no quiero Es el Guardian Angel Quiero Casi que me quedo así La verdad Oh brother No la pude mover Tuve que haber estado Atento Donde estaban ellos Si la Lulu Aquí hubiera sido Mucho mejor Vamos a ver Si es suficiente Vamos a ver Si es suficiente Para ganar O perdemos Ok Uff es que brother El Echo El Echo Está duro Duro Parece que aquí Termina la historia Aquí termina la historia Brother Top 3 No importa La verdad Trollé un poco Vamos a ver Si esto ya es diamante Cambiate No se cambia Cliente de LOL Ahí lo tenemos Diamante 4 Ranked TFT Un poquito troll La composición La verdad No se los voy a negar Bastante troll ¿Qué nos faltó aquí Para ganar? Nos faltó Primero que nada Que hubiera estado atento Y que hubiera hecho Que el item O sea el item Que yo hicele a Lulu Yo sabía que me iba a servir Temprano Porque estaban jugando Cibernéticos Y estaban jugando Rebeldes Entonces me iba a servir O sea Pistoleros Tiene 3 rebeldes Entonces como no lo pueden mover Lo usa sí o sí ¿Qué nos faltó también? Haber tenido el Aurelion a 2 Hubiera marcado mucho La diferencia Un Aurelion a 2 Entonces más que nada Fue eso Pero vean Cibernéticos ¿Dónde está? Cibernéticos Está broken Broken Brother Y no Además de que está broken O sea sobre todo Está broken por el Echo Pero además Es muy fácil de jugar Es facilísimo Transicional Pero bueno Ahí está diamantito En TFT Bastante bien Vamos a seguir jugando Estos días A ver Vamos a tratar de Tener la cuenta en Master A ver que tal se los da Yo me despido amigos Soy Baker Sin antes pedirles Que me regalen un like Si les gustó el video Si les gustó el gameplay Una suscripción a mi canal Si quieren más contenido Como este Y además contenido Relacionado a League of Legends Y bueno Yo me despido Soy Baker Se cuidan Se lo lavan Y nos vemos en los rankings Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!